No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en tu pecho Volveré a pintar de color ese cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a pretender las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida Andas perdida de otro lado No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color ese cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a pretender las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color ese cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a pretender las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Haré que todo esto solo sea un sueño Ter estando de lado Haré que todo esto sea un sueño Haré que todo esto es teachers Haré que el amor Date as veinte esta cosa Atardeaz por el amor Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, que existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir, para qué me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dar solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Y qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar su corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar su corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? 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 amarte para perderte y me dueles, como dueles, los golpes en la piel, deja marca y después se van, se van, se van, se van, pero me rompís en dos y no encuentro reparación, sin aviso nuestro paraíso nos dejó y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón, hoy se cumple un mes que ya no me ves, no fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme y como dueles, mientras pienso en ti, a lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte y me dueles, como dueles y a ser libre y a ser feliz, que hará lo mismo aquí Amigos o alguien que conocí ser extraño y el dolor de que vos hicimos hoy se cumple un mes que ya no me ves, no fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, mientras pienso en ti, a lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte y no sabes cuánto dueles y no sabes cuánto dueles 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 me dueles me dueles 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 Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero hoy no te dé como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que te desabroches pensando en tus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Amiga mía, lo sé, yo también Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Que la libertad que es lo que hay le hace falta Llinarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia No te pudiera resultar conmovedora Pero perdona, mi amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé Solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te dé como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueño de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Y la libertad que es lo que a él le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Y esas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo mariposas vuelas y te posas vas de boca en boca fácil y ligera de quien te provoca yo soy ratón de tu ratonera trampa que no mata pero no libera vivo muriendo prisionero mariposa traicionera todo se lo lleva el viento mariposa no regreso ay mariposa de amor mi mariposa de amor ya no regreso contigo ay mariposa de amor mi mariposa de amor nunca jamás junto a ti vuela amor vuela dolor y no regreses a un lado ya vete de flor en flor seduciendo a los pistilos y vuela cerca del sol pa que sientas lo que es dolor ay mujer como haces daño pasan los minutos cual si fueran años mira estos celos me están matando ay mujer que fácil eres abres tus alitas muslos de colores donde se pasan donde se pasan tus amores mariposa traicionera mariposa traicionera todo se lo lleva el viento mariposa no regreso ay mariposa de amor mi mariposa de amor ya no regreso contigo ay mariposa de amor mi mariposa de amor nunca jamás junto a ti huela amor huela dolor que tengas suerte en tu vida ay, 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 dolor yo te lloré todo un río ay, 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 amor tú te me vas a volar arayan babal y en mí abril a A un ket Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas y así las curarás Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y 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 solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y 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 tú ¡Suscríbete al canal! 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 No me da igual Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca con otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a olvidar tu Wine Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y la va a mi hacer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Y me rompa mil pedazos Y me rompa mil pedazos Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Rescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Na minha mão Eu vou do lado da cama Qué dolor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Haciendo mucho daño Haciendo mucho daño Ocultaron la verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé qué creer Sé que tú eres mi amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Dices que fui yo Y no fui yo Que nunca te amé de verdad Que rabia me da Dice tu versión Pero olvidaste Que me soltaste Me soltaste Cuando más necesitaba Aferrarme Apostaste Y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en ese escenario Igual jugué mi papel Oh, lo sé Se echó tarde Para volver Tú tan reservado Y yo pidiendo tanto de ti Tanto de mí Tu mano Tu mano era mi fe Mi propia piel Mi propia piel Y de repente Me soltaste Me soltaste Me soltaste Cuando más necesitaba Aferrarme Apostaste Me obligaste A buscar A buscar En otras partes Amor Oh, yo sé Que en ese escenario Igual jugué mi papel Oh, lo sé Se echó tarde Para volver Para volver Para volver Para volver Me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor Y no, yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, lo sé, es demasiado tarde para volver Oh, lo sé, lo sé, lo sé Oh, lo sé, lo sé Oh, lo sé, lo sé, lo sé Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar Que todo lo que una gama no debe contar La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar Y ganas en una roca, las cosas que no se tocan Me enseña el gato a explorar los pecados de tu suspirar Me deslizas, me deslizas, me deslizas Ay, 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 mejor doy un paso atrás Aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deje enredar El hombre se acuesta en tus labios O no joyer butchado anytime seafood ¡Ay, ay, ay, mejor doy un paso atrás! Y entonces, yo soy una de esas que tan fácilmente se deje enredar Tampoco soy tan facilito Tan facilito Tampoco soy tan facilito Tampoco soy tan facilito Un pasito de abajo, un pasito pa' atrás que veo Quita los tacones, corre mucho más Corre mucho más Un pasito de abajo, un pasito pa' atrás que veo Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te pintan tus labios, corre mucho más Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas Que tan facilmente se deja en realidad ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás Yo doy un pasito de abajo, miedo, corre mucho más Si te quitas los zapatos, corre mucho más Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas Cuerda, dale el muñequito a mí, dame el copa Que tan facilmente se deja en realidad ¡Gracias por ver el tiempo! Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rosa frente a mí, siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son lejos de amor Estoy perdiendo la razón Me hablas en cualquier canción Tus nombres en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son echos de amor Echos de amor Echos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Que son desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son echos de amor 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 No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Si fui tarde Y compreendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Vídeo Para no te debí amar Ahora quiero que me digas si valió o no la pena El haberte conocido porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete salte de mi pena Vete, no te quiero, no te quiero ver jamás No te quiero, no te quiero, no te quiero Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado De ti, que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras vidas que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amo además Tan enamorado Y así La noche dura Un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Amor mío Así es la vida Juntos Los locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorado Que así Que así La noche dura Un poco más Viajar ha durado En el tren Un sueño difícil De ver Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Un aliento Un aliento Y suspiros Tibios Anochecer Tan enamorados Que así La noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De ver De ver Me muero Me muero por suplicarte Que no te vayas Mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas Que nunca digas Más me callo Y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz De ser capaz Algún día De no esconder Las heridas Que me duelen Al pensar Que te voy queriendo Cada día Un poco más Cuánto tiempo Vamos a esperar Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses Cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan Susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego En mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo Al alba Besarnos Hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Ni seguir siendo capaz De sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte Que más dará Que más dará lo que digan Que más dará lo que piensen Si estoy loco Es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar Vuelvo a ver brillar La luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vender esas tormentas Y vender esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vender esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Aspas a con Ya va a mi No O C Lo Tod Chantare tal Otro laughs No Tell Tres An To Él camina despacito que las prisas no son buenas Y en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Tres de un pollo de alimentos ¿Cuál es mi caso? Si no me ha cogido la muerte en las piernas Así que tenía que ver jean Que la gente que era Sé que te ha cogido la muerte en las piernas Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una lágrima en la arena Si ayer tuviste un día gris Tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir Camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas para vivir No tengo más motivos Para darte que este miedo que me da El no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría Que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan Y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos Para darte que esta fría soledad Que necesito darte Tantas cosas más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Mágico en mi ventana te Mágico en mi ventana te Mágico en mi ventana te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo me quieres como un amigo más, como algo que siempre ya ves. Me equivoqué, creí que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel. Bella como el sol de abril, surdo el día en que soñé que eras para mí. Tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo. Tú me has hecho porque sí, seguir las sueñas de tu amor. Solo por tu amor. Se ve que no te voy. Se ve que no me vas. Pues tengo todo menos tu mirada. Y sin tus ojos, mis ojos ya no me agrada. Ya tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel. Me guía como el sol de abril, que absurdo un día en que soñé que eras para mí. Me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú. Tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo. Tú me has hecho porque sí, seguir las huellas de tu amor. Tu amor. ¡Portame! 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 Que intenso es esto del amor Que garra tiene el corazón Sí, jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión Entre tu alma y mi voz Sí, jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho Con cosquillas por dentro Y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Preparado de pensar Hasta dónde soy capaz de llegar Ya que mi vida está en tus manos Y en tu boca He convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces no lo sepas ver Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho Y con cosquillas por dentro Por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Mejor de lo que era Mejor de lo que era Que aquí nada es eterno No sé por bueno Ahora ya no me quedan más dudas de que tu amor Ya se me terminó, duele pero acabó Es difícil pero no es posible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay personas Como tú a quien la quieras, te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están y cuiden lo que yo soñé Sé lo triste que puedo llegar a estar porque al menos lo intenté Pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira que bendición pude haber sido yo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé Yo sé A quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay personas Como tú a quien la quieras, te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están y cuiden lo que yo soñé y siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad, te cambiaría al final a todo Pero no podría porque la verdad me da gusto que estás conmigo en la eternidad Quien, 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 no, no eres para mí No eres para mí, te pecaré siempre En que pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay personas Como tú a quien la quieras, te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están y cuiden lo que yo soñé y siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad, te cambiaría al final a todo Pero no podría porque la verdad me da gusto que estás conmigo en la eternidad Quien, 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 no, no eres para mí, te pecaré siempre Tu corazón a mentir Unida yo estaba ahogada en soledad Mi corazón lloraba de un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eres tú, mi necesidad Eres tú, mi necesidad Trisa y desolada Ya no pude soportar Más desesperada Era imposible de estar Todo lo intenté Por donde quiera te busqué Por donde quiera te busqué Eres tú, mi necesidad Trasé mi rostro Y llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Por tanto tiempo quise Encontrar la solución A ese gran vacío Que llevaba en mi interior Todo lo intenté Todo lo intenté Por donde quiera te busqué Eres tú, mi necesidad Trasé mi rostro Y llegaste tú Y todo cambió Y todo cambió Llegaste tú Y todo cambió La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Volví a nacer Llegaste tú, y todo te envió. Llegaste tú, la esperanza triunfó. Llegaste tú, y todo te envió. 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 ¿Cómo pudiera? ¿Cómo pudiera? ¿Cómo pudiera? ¿Cómo pudiera? ¿Cómo pudiera? Poder vivir sin ti. ¿Cómo pudiera? 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 Tal vez te encontrarías Esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Me absurde si el espacio Mi espacio me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Me absurde si el espacio Mi espacio me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Mi espacio me haces tuyo Bésame la boca Con tu lágrima de risa Y bésame la luna Y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Y besa el recorrido De mis manos a tu alta Con agua bendita De tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendiza Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia Que resbala en la ventana Bésame mi vida Y mi ceniza Me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito Que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río Hasta tu desembocadura Bésame mi vida Y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Bésame mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Bésame los ojos A un dormido en la mañana Bésame la piel Con el caudal de tu estrechez Con agua bendita De tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendiza Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Mis gotitas de colores Bésame la lluvia Que repara en la ventana Bésame mi vida Y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito Que lo logre Que lo logre Bésame la lluvia Bésame toda la pasión Bésame todas la pasión Bésame todas las pasiones Bésame mi río Hasta tu desembocadura Bésame mi vida Y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Bésame mis días Y mis flores Con mis iluvios y mi cielo A pleno sol A pleno sol Abriste una ventana Despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza Conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probe de la manzana por amor Quiero ya no amarte Y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio Tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión No, dices que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que el amor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Quiero ser yo la fuerte Y no, no pasa nada si el amor no es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No, no es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido, cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte ¡Oye! Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar ¡Eh! Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Nooo Nooo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, eh, eh Aquí me tienen embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tienen embriagado Bebiendo tequila Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar ¡Yeah!